Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Amigos, estamos perdiendo el olfato y no nos damos cuenta, amigos. ¡Ah, caray! ¿Por qué es eso? ¿Por el COVID o qué pasó? Rapidito, sencillito, mira, la contaminación. ¿O no es el COVID? La contaminación nos está fregando el olfato. No es el COVID-19. Bueno, afectó de alguna manera a muchas personas el olfato. Hay gente que no recuperó totalmente el olfato. Sí, de hecho, mi esposa, gracias a Dios, porque tenía olfato de perros a hueso, que te decía, mi amor, te apesta el hocico bien feo. O sea, pero cualquier olorcito, cualquier olorcito se estaba quejando. Y ahora que le dio COVID, pues sí perdió mucho el sentido del olfato, gracias a Dios. Gente, que una de mis hermanas también perdió mucho el olfato y el oído también por lo del COVID-19. Pero bueno, el artículo este habla de que la contaminación está haciendo que nosotros pierdamos el sentido de oler. Oye, y eso es malísimo porque, fíjate, el sentido del olfato hace también que huelas las feromonas de las personas. Correcto. Que eso que despide, por ejemplo, el olor de algunas personas hacen que te enamores de ellas. El olor, claro, por supuesto. Oye, la comida también. Oh, sí, también el gusto tiene mucho que ver. Primero, siéntese el olorcito, así a birria. Una birria recién hecha. Ay, qué rico, güey. Una buena barbacoa, primero. Uy. Empiezas, ya por el olor, empiezas a salivar ya. Un caldito así, bien perro de albóndigas. Incluso es tan importante esto que si hay una fuga de gas en la casa y no tienes buen olfato, ahí te mueres. Sí, ahí te puedes quedar. Ahí te mueres, amigos. Entonces, pues tengamos precaución en lo que están diciendo los expertos. Mira, lo bueno de todo esto, hay que ver la parte buena. ¿Cuál es la parte buena? Si hay algo bueno, ¿qué es lo bueno, Morris? Ahora van a poder aguantar a los maridos ahí, todos cochinos, llegando de la construcción y las mujeres no se van a quejar. Y aquí en cabina no te vamos a oler el sobaco. Ah, bueno. Porque, ah, cómo hueles a sobaco tú, güey. Y a ti cómo te apeta por la muchaca, güey. Bueno, qué bárbaro, qué bárbaro, por qué bárbaro. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Estas son las aventuras de dos güeyes que se conocieron de atrásmente. Las aventuras del Freeway Show. ¿Alguna vez alguna de tus parejas te prohibió alguna amistad? Oye, nos encantaría saber. Este es el caso de Julián Álvarez. Ah, ¿del Julián? Julián Álvarez. A ver, está interesante. Julián Álvarez es uno de mis ídolos de ídolos. Sí, canta muy bien. Yo he ido varias veces a verlo y una borrachera que no nos puesto. Julián, si estás escuchando, soy tu fan. Ay, sí. Soy tu fan. Panchote es tu fan, Julián, te manda besos. Bueno, resulta de que está a punto de grabar un reality show. A lo mejor ya lo está grabando Julián Álvarez junto con Belinda. ¡Uy! Junto con Belinda, que ha sido coach en diferentes programas del reality. ¡Uy! Esa es bien lanzada la Belinda. Y Belinda, pues es una mujer, no sé si sea lanzada, pero es muy guapa. Guapa y aparte es así como cachondona. Yo la conocí a Belinda hace como unos 12 años. Era una muñequita. Preciosa. Hace cuenta que el día que la hizo Diosito, agarró un cincel y le dijo, me voy a inventar algo chido. Es un monumento de vieja. Son de esas mujeres que las conoces y te quedas impresionado, así como te dices, como cuánta belleza tiene Dios. Mira, no por nada ha tatuado a varios famosos y ha dejado su marca ahí. Bueno, se tatuaron solos. Inspirados por Belinda. ¿Por la belleza? Pues la esposa de Julián Álvarez le dijo, mira, nada que ver con la Belinda. De retiradito. ¡Oh, se lo prohibió! De retiradito. O sea, si vas a hacer este reality show, ni cuentes de que vas a ser amigo de Belinda. No tienes mi aprobación de que cruces una palabra. Bueno, a lo mejor sí una palabra así cruzar con ella, porque tienen que trabajar juntos. Pero dicen que le prohibió la esposa de Julián Álvarez tener una amistad con Belinda. La celostina le dicen. La celostina, exactamente. Bueno, pues está cuidando su patrimonio, porque es una mina de oro también Julián Álvarez. ¿Cuánto no produce Julián Álvarez? Oye, Panchote, ¿tú le has prohibido o te han prohibido a ti juntarte con alguna amistad? Mi esposa no, nunca. Yo tampoco a ella nunca jamás en mi vida le he prohibido nada. Pero yo ya acordándome, una vez tuve una novia y esta novia tenía una amiga muy pata de perro. ¡Oh, sí! ¡Muy pata de perro! Sí, que le gustaba salir y hacer desmadre. Bueno, pues yo estaba muy apegado con esta morra. O sea, ¿había bonita amistad? No, no, había más que un bonita amistad con la morra. O sea, era novia, era novia. Pero la amiga era muy coscolina. Ajá, te echaba los perros. No, 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 le gustaba salir mucho y todo ese rollo y le gustaba pues tener muchos amiguitos. Ajá. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? O tu amiga o yo. ¡Oh, tú! Yo le dije. ¿Tú andabas tóxico? Sí, le dije, ¿tu amiga o yo? La morra siguió saliendo con la amiga, ¿le valió? Pero fíjate que yo también a mi esposa, yo también le prohibí varias amistades así. Pero, fíjate, pero me di cuenta que aquí el menso era yo. ¿Por qué? Porque ella no estaba respetando pues este acuerdo que tenemos como relación. Aquí el menso era yo. Entonces, yo decidí terminar con la relación porque ella, pues ella no... Quería party. Sí, quería party y se entiende y está bien. Ajá. Entonces, yo decidí terminar con todo ese rollo porque a mí ya me estaba enfermando. No, fíjate que yo ya de casado, yo sí le prohibí varias amiguitas de esas que se quedan solteronas. Claro. Y sigan echando desmadre y creen que ella pues sigue también en el desmadre y la invitaban al bar y la invitaban al club. Ahí es tu esposa la que tiene que tomar la decisión. Pues sí, pero uno les tiene que decir, oye, ya estás casada y no vas a ir con estas morras ahí. Oye, ya está muy grandecita tu mujer para que sepa lo que está bien y lo que está mal. Pero a veces así, son las amigas, son sacadoras, güey. A veces las presionan tanto que pues estas terminan yendo a algún club o algo. ¿Y a qué van las solteronas al club? Pues al desmadre. A rezar un rosario. A ver, amigos, si nos pueden marcar aquí en Caminal, 1-844-370-4839. ¿Tu pareja te ha prohibido la amistad de alguien? 1-844-370-4839. ¿Será que habrá llamadas telefónicas? Oye, ¿sabes qué es lo que estoy viendo? Es que mi esposa en ti confía. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú eres un hombre bien portadito, bien bonito. Le digo a mi esposa, ando con Pancho. Ah, no, no, no te preocupes. Sí. No hay problema. Bueno. Si te la probió, fue por algo. Oye, ¿pero qué tal si le digo a la china que tú vas a ir conmigo a algún lugar? Ah, no. Me volaba y si no. El morri no, el morri no. Si acabas de sintonizar, te estamos platicando de que la esposa de Julián Álvarez le prohibió que tuviera amistad con... ¿Cómo se llama esta muchachita? La Belinda. La Belinda, exactamente, La Belinda. Porque van a entrar un reality show. Ahora te preguntamos, ¿alguna vez tu pareja te prohibió tener amistad con alguien en particular? Tenemos a Emanuel con nosotros. Emanuel, ¿a ti te prohibieron algo? ¿El de toda la vida? No, no, Emanuel no, el cantante. Otro Emanuel. Ah, Emanuel. Que también canta bien perro, Emanuel. Te escuchamos. Aquí estoy. Sí, no, mi ex esposa está María. Se llamaba y sí me prohibió salir con los amigos porque decían que armábamos puro desmadre. ¿Qué te decían? Sacan tus, tus, tus compas. Sí, claro. Y nomás se quieren ir pa' la peda. Le digo, pues sí, está bien. Tú no lo vas a pagar, ellos pagan. Uy, ay, ay. Oye, ¿le hiciste caso o no? ¿Te controló? Pues me trató de controlar, pero pues no le sirvió. Sí. Es que él no estaba listo. Él no estaba listo. Esos son hombres. Sí, sí. No payasos. Tenemos a Juan con nosotros. Juanito, ¿a ti te prohibieron o tú prohibiste? A ver, Juan. Ok, para serles sincero, oye, yo me llamo Juan Carlos aquí de Dallas, Texas. Sí. Y es un placer de estar aquí con ustedes. No, gracias. Gracias, Juanito. Es para nosotros, eh, don Juan. Este, pues para mí fueron las dos cosas, según. Pero yo para mi defensa, este, pues mi esposa se llama Karen. Sí, ajá, saludos, Karen. Y aquí está, la tengo aquí al lado. Uy, trae freno de mano, güey. Habla bien, güey. Trae freno de mano el Juanito. Si no, no va a haber lonche, güey. A ver, ¿por qué te prohibía la Karen? No, la Karen, ahorita me prohibió de juntarme con uno de mis mejores amigos. ¿Por qué? Según ella, ¿por qué? Sí, porque igual aquí como Manuel, este, que era mucho desmadre y que íbamos saliendo a muchas las pedas. Sí. Karen, no seas tóxica. Bueno, pues si lo está prohibiendo es por algo. ¿Y tú le prohibís a ella algo? No, fíjate que, pues, ella cuando se juntó conmigo, este, pues, ella decidió ser como mamá de casa y, este, buena esposa y se retiró de sus amistades y todo, pero yo nunca le dije, hey, no le hables tal persona, ella nomás dice, dice, no, que yo hice esto por ti, yo no te lo pedí. Mira, dile a Karen que nosotros, el Freeway Show, te damos permiso de ir con tus compas, no hay problema. Ay, sí, vas a ver, ya, ya te hizo caso, ya te hizo caso, va. Dile que el Morris te lo permite, que no hay problema, que no te va a pasar nada. Tenemos a Alicia con un comentario, Alicia, adelante, te escuchamos. A ver, Licha. No, no, Licha, Alice. Alice. Alice, no, Alice, no, no, Alice o Alice. Alice, ¿cómo que Licha? No, 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 no. No le gusta que le digan Licha, acéptalo. Te escuchamos, Ali. No, muy buenas tardes, es la primera vez que, que entro al aire con ustedes. Bienvenido, aplauso, por favor, Alicia. Es la primera vez que viene a Licha. Aplauso, Alicia, vamos, Alicia. Te queremos, Alicia, te queremos, te queremos, Alicia, te queremos. A ver, ¿y qué pasó? ¿Tú eres también tóxica, Licha? Pues, me dicen, pero no, no lo creo, no creo que sea tóxica, sino que mi comentario es, a ver, ¿cómo ustedes sí pueden salir ahí con los amigos? Y cuando una quiere salir con las amigas a divertirse, ahí sí les molesta. Licha, como que no te estamos escuchando bien, como que se te está cortando, Licha, como que algo está pasando, sí. Sí. Licha. ¿Sí me escuchan? Alicia. No, no te escuchamos. No se escucha nada. ¿Qué estabas diciendo? Como que no se escucha. De que, ¿cómo ustedes sí pueden salir allí a... No, no, no se escucha, Licha. No se escucha. No se escucha. Bueno, bueno, bueno. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes en la radio, bueno, te lo advertimos de antemano. Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso. Pero no te preocupes, al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial. El Freeway Show. Ya está aquí la información más completa del mundo de los deportes con Katia Mercader en el Freeway Show. Es bella y sabe mucho de deportes. Katia Mercader, qué bueno. Oye, Katia, quiero iniciar el día de hoy diciéndote y también invitando a la gente para que nos marque aquí en cabina que quiera llenar la vacante del fútbol mexicano. Anda, pues. ¿Cuál vacante? ¿Cuál? Pero tienen que tener ciertos requisitos, ¿eh? No está tan fácil. Una es dominar el tema deportivo y también lo que viene siendo el aspecto administrativo o se hace la burocracia. Estamos hablando de quién va a ser el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ya ven que John de Luisa, pues, dijo yo ya, señores, hasta mayo llego y no me voy a reelegir. Entonces, pues, el cargo está vacante. A ver a quién le interesa, ¿verdad? Pues, prácticamente, que sepa vender este tipo, ¿no? Porque si algo se sabe de la Federación Mexicana de Fútbol, que son buenos para vender. Uy. No para dar resultados. Ah, pavillete. Uy, sí, pavillete. No para dar resultados, pero sí para vender. Nos queda clarísimo. Y miren, uno de los nombres que ha estado sonando es José Riestra. ¿Quién es José Riestra? El presidente del Atlas. Había estado sonando Miquel Arriola. En fin, o sea, yo creo que todavía hay bastantes cartas sobre la mesa, pero pues ya eso fue lo que dijeron, ¿no? A ver, sí, pero tiene que dominar estos aspectos y ya saben, los dimes y diretes que vamos a estar oyendo de aquí, pues, hasta antes de mayo, ¿eh? Oye, Katia, que, pues, ahora sí, una de las barras está castigada. A ver, ¿cuál es? Sí, fíjense que para todos los aficionados de la América, pues, les dijeron a su barra que creen que no van a poder ir al siguiente partido. Bueno, ustedes saben. Uy, qué bueno. Sí. Tristemente, tristemente, pues, bueno, es una constante en el fútbol mexicano, ¿no? El tema de las agresiones en el estadio. Sí. Entonces, pues, bueno, para el tema aquí con lo de las Águilas de la América, pues, es que no van a poder ir al siguiente encuentro, ¿no? Entonces, estuvieron en el Estadio Jalisco en la jornada anterior en donde empataron a dos con el Atlas, pero, bueno, pues, hubo también por ahí algunos conatos de violencia que se hicieron acreedores a una sanción. Entonces, pues, ni modo. Lero, lero. Es lo que le iba a decir. Lero, lero. ¿Cómo saben identificarlos? Si en Guadalajara, por ejemplo, hay mucha gente de la América. ¿Cómo saben identificarlos? ¿Cómo? Son los únicos desmadrosos amarillos que andan ahí echando relajo. Bueno, nada más era pregunta. Buenos para nada. Para eso está lo del fan ID. Acuérdense que eso ya va a ser obligatorio para la siguiente jornada. Ya nadie se escapa, ¿eh? Oye, y esta pelea de divas en redes sociales. Ay, mira, pobrecitas. Miren, pues, les voy a contar porque después de que a Leo Messi le dieron el premio de The Best, ¿se acuerdan que en la terna estaba, pues, también Kylian Mbappé y Karim Benzema? Bueno, pues, este último, como que medio así, como que, ay, me dolió un poquito que no me lo dieran a mí, un poco de ardor. Entonces, empezó a presumir en redes sociales sus logros y mandando historias y todo. Y Leo Messi le contesta con una foto con la Copa del Mundo. Pues, ahí les va. Cállense. A ver quién puede más. Y así se pusieron. Pero, oye. La contestación. Está bien que Benzema, digo, haya sacado, pues, esos videos. Ahora, la pregunta es por qué Messi tiene que estar mirando las historias de Benzema para después él decir, mira, aquí el que ganó el premio soy yo. Pues, son amiguis. Son amiguis. Aquí yo veo más ardido a Messi porque, ¿qué tiene que ver con lo que pone Benzema? Sí, 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 es como para ver, pues, quién puede más, ¿no? Y, exacto, pues, a lo mejor no tendría por qué estar mirando estas historias y no te enganchas. Porque, pues, oye, tú eres, pues, el top number one de todos los tiempos. O sea, la verdad es que, pues, ¿qué le puedes decir? Y Messi les dijo, sienta a esa señora. Ahora, sí, si reaccionó de esa manera es porque sabe que Benzema tiene potencial para poder desplazarlo en cualquier momento. No, no creo. Porque, ¿quién ganó más? ¿Quién ganó más el año pasado? O sea, Messi sí ganó el mundial, pero ¿quién ganó más? O sea, pero le dieron a Benzema ese premio para que ya se quedara callado porque siempre Messi, siempre Messi, Cristiano Ronaldo. No, se lo dieron a Messi el premio de Best. Sí, 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 estaba nominado nada más Benzema. Y, pues, como no fue el mundial, acuérdense que se lo perdió por lesión. Oye, pero le dieron el balón de oro a Benzema, ¿no? Hace poco. Sí, bueno, sí, 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 fue el año pasado y también tiene, pues, tiene un montón de distinciones, ¿no? La verdad es que no le pide nada a nadie, pero, pues, en temas de este año futbolístico no le fue tan bien como a Messi, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué pasa con el clásico angelino, el tráfico? ¿Se va a hacer, no se va a hacer? ¿El chicharito va a jugar? ¿Qué está pasando, Katia? Sí, ya ven que se postergó por el tema del mal tiempo. Hay que esperar un poquito a ver qué es lo que comenta la MLS en cuanto a la reprogramación que, en teoría, había sido pautado para el 4 de julio, ¿eh? O sea, tengo entendido que, finalmente, esa es la fecha definitiva de este juego. Pero el chicharito dice que, pues, a lo mejor ya para esa fecha ya está listo. Imagínense, pues, si no, es el atractivo. Oye, que me cae... Sí, que me cae gordo que está jugando ahí Twitch y jueguitos ahí como niño chiquito. Pero, ¿qué te quejas si tú también juegas videojuegos, Morris? Pues, ¿por qué no me invita el güey? Ya le he invitado varias solicitudes. Oye, Katia, te rezo, sí, Katia. Sí, los espero en Katia Mercader. Eso es todo, Katia. Gracias, chicos. Un besote. Qué ardido te dirás. Sí, güey, que nos invite Katia. Pura, cura y desmadre, qué rudos. Con Pancho y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Mira, a mí no me gusta la política, pero me parece muy buena idea. Lo que está haciendo ahorita el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está invitando a Calderón, a Felipe Calderón, a la mañanera para que explique su relación con García Luna, declarado culpable por cinco delitos en los Estados Unidos. Así es, amigos. Le ofreció que vaya, que no habrá preguntas de parte de los periodistas que van a la mañanera. Pero me pregunto yo, ¿cómo que no va a haber preguntas? ¿Cómo que no va a haber preguntas? ¿Eso le dijo el PG? Sí, o sea, le dice, te garantizo que no van a haber preguntas. ¿Cómo que no? Ah, no creo que haya dicho eso el PG. Se les olvida, se les olvida que son empleados del pueblo. O sea, si alguien tiene que explicarles eso al pueblo, ¿quién los llevó a ser presidentes? ¿Tienes audio del PG? Aquí lo tenemos, ¿no, Riz? ¿Tú crees que no voy a tener audios yo? Pruebas consistentes. A ver, enséñame. Aquí están. Calderón dice, si resulta que García Luna es culpable, yo voy a dar una aclaración sobre el tema. Entonces, estamos esperando la aclaración. Además, aquí está la tribuna. Sí, lo invito aquí. A que nos explique su relación con García Luna. Sería bueno porque esto ayuda mucho a la gente a informar. Si viniera aquí, nos comprometemos a que no haya preguntas. Y no, señora aclaración, no le ayuda a nadie. No, sí. Tiene que explicarle. Que le pregunten. Sí, sí, sí. Que lo gestionen. Pero no nos ayuda a nosotros. Eso, eso, él tiene que explicar. La gente lo puso ahí en la presidencia, Felipe Calderón, y ese señor también. Y si alguien tiene que explicarles, es al pueblo mexicano. Así es de que. Pero no te enojes, güey. Te está subiendo el color. ¿Será que me enojé? Sí, ando bien sulfúrico. Perdón en la pasión, pues. Pero sí que vaya el señor y que explique. Oye, también habló algo de Tesla, ¿no? Va a haber una planta en Monterrey. Sí, parece que ya va a haber ese... Parece que llegó a un acuerdo. ¿Será que Elon Musk le dio una jalada de orejas al señor presidente de México? Le dijo, si no es Nuevo León, no voy a ninguna parte. Oye, pero es buena idea. Yo creo que es una planta ensambladora, ¿no? De carros. El año pasado estaban sufriendo del agua. O sea, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar el día de mañana, mi querido Morris, si no hay agua suficiente para la gente ahí? A ver, tenemos también audio del PG, ahora sí, informando esto sobre Tesla en México. Me lo está dando ahorita, en este preciso momento, como estamos platicando, el equipo de producción, que son de los más eficaces de aquí, de este programa. Así es, del mundo. También las cosas, digamos, ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla, hay ya un entendimiento, si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar en ese sentido. Ah, bueno. ¿Van a ayudar? Ah, bueno, si van a tener agua, pues... Oye, qué chido, güey. Mira, en México hay varias plantas armadoras de muchos artículos de Estados Unidos y del mundo. Entre ellas, por ejemplo, en Aguascalientes, donde yo soy, está la Nissan. Claro. En Monterrey ya va a empezar esto de Tesla. Claro. Muchos trabajos para los mexicanos estos buenos. Claro, buenísimo, buenísimo. Es más, vamos a aplicar allá, güey. ¿Qué tal y pagar mejor allá? ¿Sabes qué? Le voy a ayudar a invitar a mi amigo Elon Musk un tequilita. Ay, ay, ay. Sí. Seguro esto, amigo, Morris. Seguro esto, amigo. Sí, y un cabrito ahí en Monterrey. Yo creo que sí, güey. El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Frigüey Show. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... ¡Oh, my God! Abuelitos que todavía se atreven a hacer cosas extremas. Tu abuelito hace cosas así, tu abuelita. Significa que son personas felices. Oye. Como esta señora, dime. Sí, qué bonitos los abuelitos, ¿sí o no? O sea, lo mejor de este mundo es tener un abuelito y escucharle sus historias. No, lo que se le puede aprender, no solamente escuchar, que se entre por un oído, que salga por el otro. Aprender de ellos, señores. Si alguien tiene experiencia, son los abuelitos. Mira, como esta señora que se llama Sally Webster, una abuelita de 85 años de edad. La edad de mi papá, fíjate. 85 años de edad. La edad de mi papá. Mi mamá, mi papá me tuvo a los 50 y tantos años. No manches, ya grande el señor. 50 y tantos años, sí. Yo tengo 35, sí. Bueno, uno de los sueños de esta señora que se llama Sally... ¿Por qué no me creen? 35. No, yo te creo. ¿Por qué no me creen? Saida, ¿tú crees que 30? Este güey tiene 35. Es quinceañero este. ¿Hay algún problema aquí o qué? ¿Cuántos años le echas a este señor? Ah, 20. ¿Cuántos me echas? ¿Cuántos me echas? 21. No, no le hagas el favor, Saida. No le hagas el favor. ¿Puedo dar la nota o no puedo dar la nota? A ver, échale. O sea, ya vengo aquí al programa y ya no puedo dar notas yo aquí. Dale, abuelito. Resulta de que Sally Webster, una abuela de 85 años, cumplió uno de sus sueños que era lanzarse de una tirolesa, no era cualquier tirolesa, era la tirolesa más rápida del mundo. Alcanzó una velocidad de aproximadamente 160 kilómetros. ¿Cuánto viene siendo? 160 kilómetros. ¿Cuánto viene siendo en millas? Como 120 en millas, ¿no? A ver, fíjate, producer, ¿cuánto es? 160 kilómetros en millas. Sí, como 100 millas por ahí. No, 120, 130 por ahí más o menos. Haciéndole la matemática. Entonces iba en friega la abuelita. Sí, se fue en friega. Uno de los deseos en la casa donde está conviviendo esta señora era una de las ideas era de que hagan algo extremo en su vida y ella escogió ir a una tirolesa. Es más, mira, acabo de subir el video a Panchote Mercado en Instagram. ¿Tuviste el de la abuelita? Sí, el de la abuelita. En las historias ahí en Panchote Mercado, ahí vas a poder mirar a la abuelita. ¿Cuántas millas son? Son 99. Ahí está. 99 millas. Sí. A curar el video de la viejita ahí. Oye, véanlo también en arroba el Freeway Show y en arroba Morris de Alba. Compártelo, Morris, compártelo. Lo voy a compartir en Panchote. Ahí en arroba Morris de Alba para que todos lo vean. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Todavía tienes un abuelito? A una abuelita que hace cosas así extremas. ¡Uy! Mira, mi abuelo Benito Mercado, hace un 90 y tantos años, Torá Venadero, se subía arriba de los árboles y estaba mirando cuando... ¿Venadero? Sí, cuando estaba el venado por ahí cerca. Tenía un 30-30, creo, de esos terribles antiguos y mataba venados desde allá. Ahora lo mataba, el venado allá en Miria Planes, allá en el estado de Jalisco. Y luego ya se venía caminando a medianoche a veces. ¿Venía cargándolo? No, bueno, no, venía cargándolo. Venía con los hijos, venía con sus hijos, mi papá y el resto de sus hermanos, y le decía, mate un venado en tal lugar, vayan por él. ¡Anda! ¡Uy! ¡Oh, wow! Y todos teníamos carne de venado ahí. Oye, pues cuéntanos de tu abuelito extremo al 844-370-4839. Zaydux, ¿tú tenías abuelitas extremas? Este, no, ellos son más de parranda, pero... ¡Má borrachas! Que en paz descanse mi abuelo, él se hubiera animado a hacer esas cosas. ¡Uy, si le han encantado las aventuras! A ver, una anécdota de un abuelito que haga cosas extremas todavía. ¡Excelente! Mira, la gente en México antes vivía mucho y hacía cosas que ahora la gente no puede. Pues tú, mira, tú eres un abuelito extremo, güey. ¡Presume lo que tu abuelito todavía puede hacer! Mira, tú todavía aventándote el salto del tigre. Eso es extremo para ti, güey. Ya estás viejito, güey. Se te va a romper una pata o algo, güey. Contestamos las llamadas telefónicas, güey. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Esta es la nota, oh my god, del Freeway Show. Si acabas de sintonizar, estamos platicando el caso de una abuelita de 85 años que se subió a la tirolesa más rápida del mundo. ¡Anda! Alcanzó los 160 kilómetros por hora. Esta abuelita de 85 años. ¡Wow! La pregunta era la siguiente. ¿Tu abuelito también hace cosas extremas? Mi abuelita. Tengo una abuelita y ya nada más me queda en esta vida una abuelita. Ok, ¿y qué hacía extremo? Fíjate, se sube a la bicicleta y anda en su bicicleta, mira como niña. Mira como tú. ¿Por qué? Pero tú sin asiento. ¡Oh! No, de veras, anda en todo el parking, de repente anda jugando con los nietos y luego juega a fútbol mi abuelita también, güey. ¡Ay, caray! Le dicen la Messi del barrio. ¡Ay, bien activo! Produce, tienes un comentario. Ah, no, very extreme. Exacto. Sí, 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 extreme abuelita. Tenemos a José con nosotros. José, ¿qué hacía extremo tu abuelito? A ver, échale. Mi abuelita, porque mi abuelita yo no los conocí, era mi abuelita. Ah, ¿qué hacía tu abuelita? A ver, ¿qué hacía? Mi abuelita tenía sus noventa y tantos años y todavía la mirabas que torteaba, todavía la mirabas que iba y traía su leña. Claro. A los, a los, era de esas señoras que no le tenía miedo ni al diablo. ¡Ay! Para celebrarlo, ¿eh? Felicidades. A su edad, si una, si una muchacha o alguna señora de unos 30, 35 años la retaba, no se le echaba para atrás, le atoraba. ¡Anda, la abuelita! ¿Qué tal? Oye, vienes de buena madera, José. Se enfermó, se enfermó, pobrecita, en el noventa y seis, cuando cumplió los noventa y seis años, se enfermó. Sí. Porque ya, no se enfermó, lo que pasa es que ya no quiso comer, dijo que ya estaba cansada. ¡Ay, pobrecita! Mi tía, mi tía, su hija, le quería dar de comer en el hospital, le quería dar gelatina o comida en el hospital, y dice que no y que no, y yo le daba y comía así, comía. Y a mi tía, para que no le diera, cuando le ponían la cuchara en la boca, para que comiera, ¿sabes qué hacía mi abuelita con noventa y seis años? ¿Qué hacía? Holteaba, y le dejaba caer el pizón en los pies a mi tía. ¡Ah, entretenga, para que se entretenga! Sí, hay que tenerles paciencia, hay que quererlos a los abuelitos. Mira, tenemos acá a Meteorito con nosotros, Meteorito, ¿qué hacía tu abuelito extremo? A ver, échale Meteorito. Muchacho, yo en el frío y ando sin freno, buenas tardes. Buenas tardes, Meteorito, te escuchamos. Mira, loco, mi abuelito, la verdad, era un carácter, como dicen ahí en mi pueblo, porque el señor era de tres, cuatro señoras, yo no sé cómo lo es. ¡Anda! 89 años, loco. Era filudo y semental. No, deja tú, que nosotros, que ya sabíamos cuando venía de la cantina, porque venía cantando y venía en el caballo ahí cayéndose y a veces hasta sacaba el machete y decía que ahí, que se le aparecía el diablo, que él lo mataba ahí. ¡No! Mira, por ejemplo, para mí, Morris, a sus 75 años, es todo un gallo. ¿75 años? Sí, porque ya nomás se sube para que lo pacien. ¡Ah! ¡No, pero otra cosa! Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Haz clic y cierra la ventana. Ya. La tecnología no es para todos. Por eso aquí está TecnoWay. Exactamente, amigos, TecnoWay con el avión, el avión del juicio final de aquí de Estados Unidos. Hay varios, ¿eh? Del juicio final. Juicio final, mi querido amor, así como hay un reloj del juicio final, hay... Un avión. Este que... ¿Lo publicamos o no? Hay que subirlo. ¿Qué tal y no lo tumban? Oye, yo quiero saber cómo es el avión del juicio final. Hay que ponerlo ahí en las redes. Tienes razón, deberíamos de publicarlo. Lo voy a publicar ahí en Panchote Mercado, en Instagram, en las historias. ¿Quieres publicarlo? Yo lo voy a recompartir en arroba Morris de Alba en todas las redes sociales, menos en OnlyFans. Recuerden, es el avión del juicio final de Estados Unidos. Bueno, pues acaba de aterrizar en Europa. Ahora, ¿qué tiene esta aeronave? Está basada en un Boeing 707 Raya 320. Caray, ¿cuál es ese, güey? Aviones grandes. ¿Tú trabajaste en eso, ¿verdad, güey? No, no, indirectamente trabajamos con los aviones, comerciales y militares también. ¿Pero qué hacías con los aviones, güey? Pues yo arreglaba las partes de los aviones. Ah, ¿eras mecánico de avión? Era mecánico, sí, mecánico. No directamente con el avión, pero sí, nos mandaban las cosas y nosotros las reparábamos. ¡Ella! Bueno, pues este avión permite estadounidense comunicarse con armas estratégicas, mi querido Morris, y también tienen estrategias estos aviones en particular con todo el arsenal nuclear de los Estados Unidos. Permite también comunicarse con armas, a ver, déjame te digo, submarinos. ¿A poco? Por ejemplo, sí, pueden tener desde un lugar bien remoto, estos aviones tienen un sistema de comunicación que se pueden conectar con un submarino, los submarinos que están rondando por todo el mundo y que no sabemos dónde están. Por cualquier cosa, están un botoncito de aventar armas nucleares. Entonces, este avión tiene esa capacidad. Fíjate. Entre otras cosas que desconocemos nosotros. Yo vi una película de unos aviones de esos, por ejemplo, donde suena el presidente. Claro. Y en una catástrofe lo sacan en ese avión y él puede dirigir el país desde cualquier parte del mundo donde esté volando. Parece que el Air Force One, que es el avión presidencial de los Estados Unidos, también tiene esta capacidad o tiene muchas de esas capacidades. Esto es algo así súper pequeñito que ese avión del juicio final permite tener conexión y estrategias para poder aventar cualquier bomba nuclear en el mundo. Mira. Desde un lugar bien remoto. Bien remoto. Para ti necesitamos otro pero más sencillito. Más sencillito. ¿Y yo por qué, amor? Pues para que te vayas a volar, güey. Porque estás bien bruto, güey. Qué desgraciado. Ay, que el avión del juicio final y todo. Me la haces mucho de emoción, güey. Pudre, te desgraciado. La diversión en tu regreso a casa con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.